Hola, soy Samantha Clayton, experta en bienestar y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarle a lograr una vida activa y saludable. Pasamos mucho tiempo sentados, ¿no le parece? Ya sea en la oficina o frente al televisor, lo más probable es que este se la pasa sentado por largo tiempo todos los días. Ya hablamos de cómo puede mejorar su postura al estar sentado, por lo que hoy hablaremos de cómo puede estar activo mientras permanecer en su asiento. Siempre animo a las personas que no sean tímidas cuando se trata de sentarse en la silla y hacer yoga o estirarse frente a los demás. Aunque a veces se sienta extraño o tímido por enfocarse en su cuerpo y mente, usted podría inspirar a lo que otros también lo hagan. En casa no puedo ni bostecear con los brazos levantados porque mis hijos me preguntan, mamá, ¿es ese un ejercicio nuevo? Quiero intentarlo. Una vez que supere toda sensación de timidez, podría cosechar los beneficios. Creo que con periodos cortos de yoga y meditación al día, usted podría ayudar a relajarse del estrés y mejorar su concentración. Intente estos tres ejercicios sencillos de yoga en silla para comenzar. Mi primer movimiento es inclinación hasta el frente de la silla. Levante los brazos en un lado de la cabeza y respire profundo. Luego exhale mientras se inclina al frente y hasta llegar sobre las piernas. Permita que las manos toquen el piso y luego inhale y regrese hacia arriba. Hágalo tres veces. De aquí la siguiente posición se llama posición de ángulo lateral. Con la posición de inclinación hacia el frente, ponga la punta de los dedos a la mano derecha en un lado del pie derecho y abra el otro brazo hacia arriba. Mantenga la posición por unos segundos. Baje el brazo y sientes erguido. Repita con el otro lado. El próximo movimiento se llama pájaro de silla. Sientes en la silla erguido y levante el tobillo izquierdo y descánselo en la pierna derecha. Trate de mantener la rodilla alineada con su tobillo. Respire un par de veces y cambie las piernas. Hay muchos ejercicios más que puede hacer mientras estás sentado, pero estos son un buen comienzo.